Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobu, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente más equilibrada, emocionalmente y más provechosa profesionalmente esta fase de cambios que se han producido a raíz de la disrupción tecnológica y de la pandemia del coronavirus. Cambios en los que, bueno, a algunos les ha pillado una crisis, yo creo que un poquito a todos, y, bueno, pero dentro de la crisis también hay muchas oportunidades y hay que saberlas leer. Y me gustaría, precisamente, ayudarte en este vídeo. Quédate hasta el final porque te voy a dar toda una serie de elementos que te van a ayudar a entender por qué en determinadas situaciones los seres humanos no vemos la necesidad del cambio y al final las situaciones nos comen, nos viene el tsunami y, de alguna manera, pues todas esas resistencias que teníamos nos provocan una mala pasada, una mala jugada porque al final tenemos que actuar con prisa, tarde y mal. Te suena eso, ¿verdad? Eso le ha sucedido a muchísimos gobiernos, pero ha habido gobiernos que se han sabido adelantar y que han sabido leer muy bien la situación. ¿Qué cualidades han tenido esos gobiernos? ¿Qué cualidades humanas, psicológicas son necesarias para darse cuenta y hacer el clic? ¿Y cuáles son, precisamente, todos aquellos impedimentos, todas aquellas cosas que nos han llevado, precisamente, a todo lo contrario, a no hacerle caso, ¿no? Bien, te voy a centrar un poquito en cinco elementos que son graves impedimentos a, digamos, a la necesidad de cambio, a ver la necesidad de cambio y al final nos abocan al fracaso. El primero es el exceso del foco, estar demasiado enfocado a unas ideas, una ideología que al final hace que te centras tanto en eso y no estás viendo tu entorno, cómo está cambiando y los peligros que hay, ¿te acuerdas? ¿Te recuerda algo esto? El 8 de marzo, por ejemplo, cuando ya había contagios en España, pues ese es el caso. Otro elemento es el tema de considerar que nuestras emociones, bueno, nuestras emociones, nuestros pensamientos, mejor dicho, forman parte de nuestra identidad, pensar que somos lo que pensamos. Y, sin embargo, nosotros no somos lo que pensamos. Nuestros pensamientos pueden cambiar según una situación, pero muchas veces nos identificamos con eso, ¿no? Eres lo que piensas y, por tanto, no puedes cambiar aquello que piensa porque es tu identidad. Y si cambias aquello que piensa que forma parte de tu identidad, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas en contra de tu propia naturaleza. Y el deseo de coherencia del ser humano es tan grande que, al final, te hace desacreditar toda aquella información que va en contra de lo que tú en otro momento habías dicho. Y tardas y tardas y tardas en cambiar tu discurso y, claramente, en tomar decisiones nuevas y las situaciones precipitan por sí mismas y ya cuando va a darte cuenta es tarde porque la vida te ha dado una bofetada y los acontecimientos han cambiado por ti en lugar de tú cambiar por los acontecimientos. Bien, otro elemento es el hecho de ser un animal de costumbre. Los seres humanos somos animales de costumbre. Nos gusta tener una serie de hábitos. ¿Qué sucede? Que, bueno, si la situación que va a venir nos obliga a cambiar de hábitos, bueno, salir de esa zona de confort es difícil. Todo lo que sea desconocido, todo lo que sea emprender una actividad nueva, generar un hábito nuevo, generar una nueva rutina, se ve con mucha desconfianza. Es necesaria mucha información. Es necesario, sobre todo, codearse con una situación y familiarizarse. ¿Qué ocurre? Que muchas veces para familiarizar no necesitamos tanto tiempo que, al final, piensa un poquito, ¿no? El oso polar, el tiempo que necesita para acostumbrarse al hecho de que no haya hielo. Posiblemente no le va a dar tiempo porque el cambio es tan rápido que si esperas a que adaptarte, digamos, por la situación, adaptarte a la situación de una manera natural sin hacer nada, posiblemente no te va a dar tiempo adaptarte, ¿no? Necesitas ser más proactivo y salir de tu zona de confort en lugar de que, digamos, la zona de confort, antes de que la zona de confort desaparezca, ¿eh? Bien, y luego, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos otro elemento que es la protección de la autoestima. Es el cuarto elemento. ¿Qué significa protección de autoestima? Sí, autoestima es el hecho de que si tú has invertido en una manera de ser, en un estilo de vida, en una serie de pensamientos y has tomado una serie de decisiones en base a las que has realizado también inversiones, el hecho de pensar que tengas que cambiar y que ese cambio produzca una merma en tus inversiones anteriores te lleva a pensártelo mucho, obviamente, ¿no? Es lo que se llama la falacia del coste hundido, que hace que muchas personas, ante una situación de crisis, simplemente por haber invertido tiempo, esfuerzo y a veces dinero en todo aquello que ha provocado la crisis, no cambian, no cambian. Imagina una inversión en un negocio, ¿no? Ya ves que no te están comprando, es importante que saltes y cambies tu modelo de negocio cuanto antes, pero sigues ahí. ¿Y sigues ahí por qué? Porque has invertido tanto, has invertido tanto esfuerzo y desprenderte de eso en lo que tú dedicaste tanto cariño, tanto esfuerzo, tanto amor, muchas veces, o tanta inversión simplemente económica, supone decirte a ti mismo a nivel implícito que te has equivocado. Y a nadie le gusta equivocarse, no a nadie le gusta tanto que tenemos más facilidad en ver el error en los demás antes que verlo en nosotros. Mecanismo de protección de la autoestima que al final nos hace pensar que son los demás los que están equivocados, ¿no? Y que, bueno, nosotros estamos en lo cierto. Hacer como hacían los romanos, que mataban al cónsul que traía la información que no les gustaba, ¿no? Bueno, algo parecido, ¿no? Desacreditamos aquello que viene de fuera si nos lleva a tener que cambiar y reinvertir o hacernos perder aquellos que hemos invertido. Bien, y vamos al quinto y último elemento que provoca que las personas tengan tanta dificultad y tanta resistencia a ver las necesidades de cambio. Y es el mero estrés. ¿Qué significa el estrés? El hecho de ir como pollo sin cabeza, el hecho de estar, de tener tanta presión por terminar algo que al final no estás viendo necesidades que están alrededor, no estás leyendo bien la situación y las corrientes porque estás en esa rutina de tener que terminar rápido. Imagina, ¿no? Una persona que te para en la calle y te pide para pedirte algo y, bueno, tú vas con prisa porque estás ahí con que tienes que llegar a tiempo a una reunión y no le haces caso. Y a lo mejor esa persona lo que quería pedirte no era nada, simplemente era ofrecerte la cartera que se te había caído y no te habías dado cuenta, ¿no? Bueno, no leemos la situación porque tenemos una prioridad que queremos cumplir antes y al final ese estrés nos lleva, bueno, reduce nuestro campo de visión. Funciona un poquito como, digamos, como las protecciones que tienen los caballos, ¿no? Cuando andan para no distraerse. Bien, ¿qué te parece? Esos son los cinco elementos y ¿crees que ha influido o influye en ti, en tus jefes, en las personas que conoces alguno de estos elementos en las situaciones de crisis? ¿Crees que alguno de estos puede ser clave y que tienes que hacer algo para contrarrestarlo de aquí a un futuro próximo y poder sobrevivir a esta situación y poderle dar la vuelta? Lo antes posible, antes de que te pillen los acontecimientos, me gustaría que lo indicaras en los comentarios de abajo. Y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas. Y si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas porque van a salir más vídeos como este. Y, por supuesto, lo que te decía, la sorpresa. Bien, la sorpresa tiene que ver con que te voy a dejar en los comentarios de abajo un enlace a cada vídeo donde trata cada uno de estos elementos detalladamente y te explica cómo funcionan y qué es lo que puedes hacer para contrarrestarlos. Bien, entonces, con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!